¿Cuál es su visión acerca del arte? Mi visión. Y mi visión la estoy diciendo a cada momento. El arte es en sí misma absolutos, pero son absolutos fragmentados. Porque yo muestro a esa gota de agua y está ahí, está fragmentada del universo. Mi visión del arte es que son absolutos y que transforman a la civilización.